Música Era una noche segura Música 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 Que te has callado con la suerte, vives cien años contento y a la hora de tu mueves de Dios, hijo de todo el pueblo. Que se armé de los altares y mi nombre se te olvidó por la gloria de mi Padre que no te fue a los reyes de Dios. Más como tu novio enrico, te vendo esta profecía, allá por la madrugada soñarás, soñarás que fuiste mi Padre. Y recordarás la tarde que mi boca te besó y despertarás llorando y te llamarás cobarde, cobarde como te contigo. Porque aquel que no fue, ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante, fue el que más te ha querido. Y por eso, con eso tengo bastante. No le pido a Dios más castigo, que te mande, solamente que estés sufriendo y estés soñando contigo. Y por eso, con eso, si bien sabes que te quiero. Vuelve a morir, no busques otro sendero Te perdono porque sinto amor, sinto amor Sinto amor, sinto amor, sinto amor Muchas gracias